No, yo cuando no ganó siempre pienso que se perdieron dos, y más aún cuando veo que en los 90 minutos fuimos a buscar en todo el momento. Si no hubo situaciones claras del arco, de frente al arco, es porque tenía mucha gente, porque estaba en la local, la que tuvo Pancho ahí el cabezazo, y después tuvimos unos cuantos tiros de media distancia que no pudimos concretar, pero fue un poco de virtud del rival, pero Platense hizo todos los méritos como para ganar el partido. ¿Peniendo en cuanto al estado actual del Pantelli y de los puntos en el momento del campeonato, ¿los beneficia quedar libres esta semana o los perjudicó para ganar el ritmo? No, no, el ritmo ya, seguro con lo que entrenó y todo, el ritmo ya lo tenemos, el equipo si tenía que jugar 15 minutos más estaba en condiciones de poder hacerlo, así que vamos a recuperar esta semana para poder jugar el lunes próximo con Santelmo y Vicente López. Muchas gracias. Hasta luego.